La diputada Olga Sosa, del partido Encuentro Social, por un minuto. Por favor, auxilien a la diputada Sosa con su sonido. Muchas gracias, senadora presidenta. Sí quiero mencionar que al día de hoy estamos de verdad peleando y estamos haciendo un esfuerzo para que la violencia política sea legislada en todos los congresos locales. Y nosotros somos los primeros en saber que la misoginia el día de hoy es reprobable. Viendo a diario las participaciones del doctor Hugo López-Gatell, estoy completamente segura que lo que con anterioridad se dijo es totalmente falso. Y más por todas las invitaciones que ha tenido a su vespertina. Ha ido la del Instituto de la Mujer, con Abim, ha ido con la Fred. Por favor, señores, sinceramente no quieran renoscar a quien ha dejado cuerpo y alma durante meses aquí en esta estrategia para sacar adelante esta pandemia. Gracias, senadora presidenta.